He visto ante los ámboles tu pelo, he jugado con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por un levante, mi alma está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te he visto y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que me has hecho mi corazón Corazón, luna llena canción del amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, que me has hecho en mi corazón Corazón, luna llena canción del amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón mágico Corazón mágico Corazón mágico